Bueno, hoy nos encontramos visitando Aranjuez y más concretamente disfrutando de un día como hoy en el cual se celebra el Motín de Aranjuez. Aranjuez, por su importancia dentro del turismo y por su importancia dentro de la estrategia de turismo de la Comunidad de Madrid 2016-2019, supone un gran referente para el turismo de la Comunidad de Madrid no solamente para la región, sino también a nivel nacional. Esperemos que con este tipo de eventos, con este tipo de actos, lleguemos a conseguir que Aranjuez ocupe un lugar más privilegiado en lo que es el sector turístico. Hola a todos, estamos hoy en Aranjuez en la celebración del Motín, fiesta de interés internacional. No podía ser menos que Ciudadanos Madrid quisiera estar aquí hoy. Yo como portador de Cultura, además, es el segundo año al que vengo con todos los compañeros de Ciudadanos aquí en Aranjuez. Estoy encantada de estar aquí. Creemos que la cultura va siendo hora de que tome el sitio que tiene que tomar, porque somos los madrileños los encargados de ponerla en su lugar considerando la cultura en grande.